Se reforzará con el apoyo obviamente de nuestro gabinete, de nuestra alcaldesa para rehabilitar lo más pronto posible las instalaciones de algodones y convertirla en la comandancia de la zona norte que es un proyecto que está en el programa obviamente de desarrollo municipal y también en el programa de seguridad que se presentó entonces es un proyecto en el que ya se está trabajando que ya estamos haciendo las gestiones presupuestarias y que obviamente iniciaremos con la licitación del parque vehicular para reforzar precisamente esta zona valle y luego iremos trabajando en las necesidades básicas prioritarias y entre ellas porque la seguridad se está brindando en algodones se han reforzado la fuerza en la población hay policía turística, vamos a poner policías en bicicleta, policías a pie y reforzar obviamente la fuerza la rehabilitación de la comandancia obviamente es para darle mejores condiciones dignas y que obviamente tengan una mejor operatividad sin embargo no es un factor para efecto de que se esté de una u otra manera no brindando la seguridad adecuada es un proyecto más que nada de recursos materiales pero la fuerza, la fuerza importante es la que nuestra alcaldesa ha autorizado con la licitación del parque vehicular y el reforzamiento de los elementos de seguridad